¡Hola! ¡Hola! Soy Dani, tu youtuber de 40 o de 43. Y este es mi Draw My Life, un relato inventado por dos youtubers en que relatan su vida mientras la dibujan. ¡Hola! Soy Germán, ¿qué tal? Muchas personas en internet están haciendo algo llamado Draw My Life. Nací un 10 de noviembre de 1994 en Bogotá, Colombia y era una bebé con los pelos parados. Cuando cumplí dos años, mi papá se fue de la casa y nunca jamás en la vida volvió. Actualmente trabajo en una emisora. Tengo personas increíbles que apoyan todo mi trabajo, entre ellos mi familia, mis amigos, mis compañeros y tú. El día de hoy puedo decir que soy una persona feliz. Estoy cumpliendo o estoy bien encaminado a cumplir mi sueño. Y gran parte de eso es gracias a ustedes. ¡Ahí están pintados! Pero como yo dibujo tan mal, tuve que viajar hasta Pereira. Para buscar a mi amigo Matador, para que me ayude. ¡Hola! Soy Mata. El mejor caricaturista de Colombia, que hace poco fue víctima de amenazas furivistas por su trabajo humorístico. Ahora le toca andar cuidándose, ¿no? Esto es una faja reductora. Ya en dos llevo una semana utilizándole y he bajado como tres kilos de peso. Y Juan Manuel Sato me mandó el casco de él. Entonces ya me siento muy protegido. Bueno, se le ve muy bien. Don Mata, cuénteme cómo va. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha pasado en estos días? Bueno, un poquito amenazado, pero eso con Valeriana se me dio quitando. No puedo echar para atrás. ¿Cuál cree que fue el punto de inflexión de esta situación? La figura del marrano. Cuando usted empezó a pintar a Iván Duque como un marrano, ahí sintió más hostilidad por parte del libro. Total, total, total. ¿De esas caricaturas cuál ha sido la que más le ha gustado? Pues últimamente, y por lo que ha generado, la del cerdito. ¿Hay alguna caricatura que le haya parecido especialmente vasta, por ejemplo, que se haya arrepentido? No, no, no. No, porque ya comienza uno a autocensurarse. ¿Cuál ha sido la caricatura que más floja le ha parecido? De 100 caricaturas, supongamos, 80 son malas y 20 son regulares y alguna otra que bueno. ¿Hay alguna caricatura que no haya sido capaz de publicar? No, 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 no. Yo he mandado unas cosas, yo digo, donde esto lo publiquen en el tiempo son unos berrancos y al otro día sale publicada. ¿Y cómo se volvió caricaturista? ¿Por qué terminó de caricaturista? Porque de niño siempre quería educar, siempre quería, eso es lo que quería ser de niño. ¿Desde siempre ha querido ser caricaturista? O sea, pues que yo soy un sueño hecho realidad. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos, una Sara que tiene 16 años, que estoy dudando de que sea hija mía porque es muy bonita, y Mateo que tiene 3 años y medio. Y es un hijo de cutica, pero es mi hijo de cutica. Bueno, Matador, ¿cómo es un día azul en general? Me levanto a las 5 y media de la mañana, hago deporte, voy leyendo en internet. No veo noticieros que son muy malos. Voy anotando en una libreta, hago siesta y antes de las 3 y media ya he dibujado las caricaturas y ya las he enviado al tiempo. ¿Cuántas caricaturas dibuja por día? Como un entrenamiento mental siempre hago 3. ¿Usted dibuja todos los días? Todos los días. Con las amenazas de muerte decidí vender aguacates y me ha ido bien. Y ya doy factura electrónica y todo eso es complicado. Aquí es donde trabaja todos los días y todos los días dibujando. Sí, este es mi... este es mi baticueva. Voy a llevar a Santos. Siempre comienzo por la nariz. Necesito que me ayude a dibujar mi vida porque mi pulso es un desastre. Hasta en eso soy mocusiano. De modo que yo relato y usted pinta. Listo hermano, hágale. Nací en el seno de una familia liberal. Un seno grande, como los de Soho. Mi papá y mi mamá se separaron tan pronto como nací. Y espero que no por eso. Crecí con mi mamá, una ama de casa admirable y amorosa que por épocas repartía yogur en su Renault 6 conmigo para ganarse unos pesos extras. Y con mis dos hermanas, Juanita y María Angélica, quienes a veces me dejaban jugar con ellas. Me mandaban a la puerta para que en el juego yo hiciera las veces de celador. Y me dejaban entrar ya por la noche. Mi mamá murió este año y ha sido lo más triste que me ha pasado en la vida. No hay un solo minuto en que no la piense. En que no aguante las ganas secretas de llorar. Tuve una infancia feliz a pesar de ser hincha del Santa Fe. Fui alumno del gimnasio moderno. Allí jugué fútbol. Fui de la banda de guerra. Yo tocaba el tambor. Y tocaba también la batería en un grupo de música. Y en un taller de letras conocí al mejor profesor de mi vida. Pompilio Iriarte. Y a uno de mis hermanos del alma. Ricardo Silva, el escritor. Desde este taller supe que quería dedicarme a eso. A escribir. Mi papá tuvo que irse del país por amenazas de Pablo Escobar. Mi papá también era periodista, pobre. Y yo lo visitaba en España. Y pasábamos felices. Él ayudó a que me gustara la poesía. Escribía poemas y él me los calificaba. De no haber sido por su guía. Me habría convertido en otro Roy Barreras. A pesar de eso. Él y muchos otros de la familia. Querían que yo estudiara derecho. Pero en el fondo yo quería estudiar literatura. Entonces entré a la Gomela Universidad Javeriana. Por derecho. Pero me cambié en secreto a literatura. Por torcido. De mi árbol genealógico yo soy un tronco. Literalmente. Tengo un tío que es un político de peso. De peso de elefantes. Pero en mi familia no solo ha habido políticos y periodistas. Sino también gente de bien. Mientras estudiaba en la universidad. Fui profesor de literatura de colegio. Y di clases a jóvenes que hoy en día son destacados empresarios, políticos y deportistas. Mi labor fue clave para alejarlos de la literatura. A los 25 años entré a trabajar en la revista Cromos. Y a los 27 me nombraron director de la revista Soho. Donde disfruté del arte de torear a la godarria. Recreamos la última cena con Alejandra Azcárate y Alejandro Ordóñez trató de meterme a la cárcel. Casi se suscribe a la revista para poderla quemar. En Soho me amaban los escritores y me respetaban las modelos. Pese a que me habría encantado que fuera al revés. Trabajando en publicaciones semana conocí a una periodista de la que me enamoré y con quien me casé. Se llama Claudia. En el 2006 logré que mi esposa corriera por un día la fecha programada de la cesárea porque caía en un clásico Santa Fe Millos. Y al día siguiente nació mi primera hija, Guadalupe. Fue el día más feliz de mi vida porque habíamos ganado el clásico. En 2008 nació mi segunda hija. Una votación familiar con todos mis sobrinos hizo que le pusiéramos paloma. Tenía que existir una paloma que fuera cuerda. Fue un año increíble porque a mediados de ese año además me ofrecieron escribir una columna de sátira en semana. Que al comienzo me hizo sufrir mucho pero que gracias a los políticos colombianos ya no me cuesta tanto. Siempre dan papaya. Cuando no es Uribe con su fractetillero es Juanpa posando en calzoncillos. O Pachito Santos electrocutando estudiantes. O María Fernanda Cabal diciendo que la Unión Soviética existe. No he militado en ningún partido. Únicamente en la ola verde de Mokus que me hizo bruxar como nunca en cada debate. Era uno ayudando a Mokus y él a no dejarse. Pero sigo siendo Mokusiano. A veces creo que trabaja en Soho para hacerle un homenaje. Porque él también era de destapes. En el 2014 perdimos una bebé que estaba muy próxima a nacer. Fue un año muy triste. Ese año también decidí retirarme de Soho y montar una empresa nueva, La Productora Semana. En 2016 me volví youtuber después de ver que Germán Garmendia era un youtuber que vendía muchos libros. Y en el 2017 me dejé convencer para hacer una conferencia de política en el Teatro Nacional con la que me ha ido muy bien. Le puse mi puta obra. Aunque tiene más de puta que de obra. El oficio de la sátira me ha granjeado muchos enemigos. Algunos de los cuales han hecho campañas de propaganda negra para detenerme. Uribe me difamó llamándome violador de niños. Los seguidores de Petro me tiran zapatos cuando pueden. Marca Ferragamo. Santos me lanzó un frasco de mermelada nombrando a mi esposa en su gobierno. Como si a los Samper nos faltara todavía más desprestigio. Traté de convencerla de que no aceptara pero no me paró bolas. Ella es la que manda. Yo soy simplemente el duque de la relación. Como sea, sigo adelante tratando de aprender de nuestros políticos a no ser zarrapastroso como Angelino. Ni tan torpe como Peñalosa. A veces me siento solo como de la calle. Pero oigo a Fajardo que habla de esperanza y me lleno de ánimo. Porque yo creo en la esperanza. En la Esperanza Gómez. Y así voy envejeciendo al lado de los míos. Camino hacia la tumba como todos pero todavía no he pensado en mi epitafio. Cada vez más calvo, pero menos triste. Rodeado de amigos como Matador que pintó este Drop My Life. Y dispuesto a ser millonario. Millonario. Siempre y cuando compre mi puto. Ruge el león. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!